Venga, venga, conversemos. A fondo. El pejiballe es una palma. Esa planta llega a medir hasta 20 metros de alto. Es nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América. Para conocer más sobre la importancia del consumo del pejiballe, hoy nos acompaña en cabina Víctor Jiménez, del Laboratorio de Biotecnología del Centro para Investigación en Granos y Semillas Sigras, y la estudiante de la Licenciatura en Agronomía, Stephanie Campos. Buenos días. Buenos días. Y para entender más sobre el pejiballe, nos pueden contar más acerca de esta palma. Sí, como usted mencionó, es una palma nativa de las regiones más bien tropicales de América, y su distribución natural va desde, tal vez un poquito más al norte de Costa Rica hasta Brasil, y es cultivada y conocida en varios países, especialmente de Sudamérica. Sabemos que se obtienen dos productos principales del pejiballe. Es el palmito, que conocemos muy bien, pero también el fruto. Y el fruto es el que queremos enfatizar nosotros por las propiedades nutritivas que tiene. Ah, entonces se obtiene el palmito y el fruto. Sí, pero también hay trabajos en otras universidades estatales en Costa Rica sobre el uso del tallo como fuente de madera. Tallo. Entonces, es muy variado lo que pueda producir la planta. Sí, se puede obtener mucho de la planta. Y Stephanie, ¿le gustaría agregar algo más sobre el pejiballe? Tal vez en cuanto a la propagación. Sí, bueno, el pejiballe tiene una dificultad en cuanto a la propagación, debido a que, bueno, es una planta que, como usted mencionó, alcanza una gran altura. Entonces, hay problemas a la hora de controlar la polinización. Además, bueno, convencionalmente, los métodos de propagación, que sería por semilla o elaboración de almácigos, también hay un problema, ya que las semillas son recalcitrantes. Eso quiere decir que hay ciertos, muy variados periodos de reposo, lo cual podría retardar un poco lo que es la germinación de las semillas y podría atraer incluso lo que es la contaminación por ciertos patógenos, hongos. Entonces, bueno, dados estos problemas de propagación, nosotros en el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas trabajamos en un proyecto de investigación en pejiballe utilizando lo que son técnicas de cultivo in vitro para esta propagación debido a los problemas que tienen. Ok, entonces, teniendo en cuenta este panorama general, ¿en cualquier zona geográfica del país puede crecer o no? Bueno, es un cultivo que normalmente se encuentra más bien en zonas bajas, con alta precipitación, alta humedad. Entonces, en el Caribe de Costa Rica, pues, se siembra con mayor frecuencia que en otras zonas. También se encuentra en el Pacífico Sur del país. Y una región que es muy, o un sitio que es muy conocido por ya una, hasta se podría hablar de una cultura del pejiballe, es Tucurrique. Entonces, ahí hay muchos años ya de cultivo, no solo de la siembra, sino también el obtener los productos, el procesarlos. Son pioneros en mucho, en el desarrollo de productos derivados a partir del pejiballe, ¿verdad? Claro, entonces, en diferentes zonas, pero me imagino que también, como está hablando Stephanie, la reproducción, si uno quiere sembrarlo en otras zonas, puede ser más difícil por el hecho de la humedad y los hongos y todo eso, ¿o no? Es una especie que siempre hablamos que está poco domesticada. Entonces, poco domesticada quiere decir que todavía tiene condiciones como muy silvestres. Entonces, tiene cierto grado de adaptabilidad. Y lo que mencionaba Stephanie también es importante, porque cuando se reproduce por semilla, la especie necesita polen de otra planta. Eso hace que las plantas que nacen por semilla sean completamente diferentes a la planta madre. Entonces, si como el polen viene de plantas que no se conocen, entonces hay una gran variabilidad. Entonces, resulta que las plantas que nacen por semilla, pues no sabemos el tamaño del fruto, no sabemos el color, no sabemos cuánto va a producir, etc. Entonces, es la dificultad que Stephanie mencionaba para utilizar la semilla como material de propagación, porque un agricultor hace su banco de semillas, su almácigo, después la siembra en el campo y van a pasar unos cuantos años hasta que se dé cuenta si lo que sembró vale la pena o no vale la pena. Entonces, ahí es donde el proyecto nuestro quiere aportar un poquito a la actividad del cultivo del pejiballe. Entonces, todo puede variar cuando se siembra pejiballe, por semilla. Ah, por semilla. Stephanie, ¿quiere agregar algo? Tal vez acerca de diamantes 10. Bueno, como mencionaba el profesor, existen diferentes variedades. En este caso, bueno, hay diferentes razas. Por ejemplo, esta de Tucurrique que mencionaba el profesor. También tenemos en lo que es, bueno, en Costa Rica tenemos otro que se llama Putumayo. Este es muy precoz y, bueno, tenemos un híbrido que se llama Yurimaguas, el cual proviene de Perú. A partir de este híbrido, que probablemente tenga como ancestro a este primero que mencioné, se formó una variedad que se llama Diamantes 10. Este es importante ya que no posee espinas o posee muy pocas espinas en lo que es el tallo, lo cual es una de las dificultades de esta planta ya para lo que son trabajos agrícolas. Y, bueno, con esta variedad de Diamantes 10 es con la que básicamente estamos trabajando en el proyecto. Existen en el país dos bancos de germoplasma, que son, bueno, uno se ubica en Turrialba, que sería el Cati. También tenemos otro que se ubica en Guápiles, el Inta. Y, bueno, esta variedad de Diamantes 10 es la que estamos trabajando ahorita con lo que es el Inta. También estamos trabajando con otras que provienen de Turrialba, del Cati. Entonces hay diferentes lugares que están promoviendo la reproducción del pejiballe. Sobre la importancia del consumo del pejiballe, resulta que los frutos del pejiballe son muy nutritivos. Diferentes estudios han mostrado que son altos, bueno, en energía, por supuesto, porque tienen aceite, tienen almidón, entonces tienen carbohidratos, ¿verdad? Pero además son ricos en ciertas vitaminas, ciertos minerales y en compuestos con cierta actividad biológica. Y dentro de estos están un tipo de pigmentos que son los carotenoides. Los carotenoides es el pigmento anaranjado, el colorante típico de la zanahoria, ¿verdad? Entonces siempre a uno le decían cuando era pequeño, coma mucha zanahoria para tener buena vista, para no usar antiojos. Y eso es porque los carotenoides son precursores de la vitamina A. Y la vitamina A está muy relacionada con una buena visión, además de otra serie de propiedades, ¿verdad? Entonces la vitamina A, no en Costa Rica ni en otros países de Centroamérica, pero en el sur de Asia y en África es un problema serio. Hay deficiencias serias en la población y eso causa que haya, además de los mencionados problemas en la vista, también un cierto talle bajo, o sea, un tipo de nanismo, ¿verdad? Que luego tiene consecuencias muy importantes en el desarrollo futuro de los niños, ya como personas adultas, porque va a tener limitaciones a la hora de estudiar, de trabajar, etc. Entonces la deficiencia de vitamina A hay que atacarla. Y nosotros consideramos que una estrategia para atacar la deficiencia de vitamina A es dando fuentes naturales, ojalá autóctonas, de vitamina A y el pejiballe consideramos que es una de estas fuentes. Entonces ayuda a la vista, efectivamente, y me imagino que también a otros problemas que puede padecer el ser humano. Sí, se habla de que la capacidad antioxidante hace que la gente sufra menos de ciertas enfermedades, de cáncer, se habla. Tal vez que lleguemos a vivir más de forma saludable, ¿verdad? Todavía hacen falta más estudios al respecto, pero de lo que sí hay certeza es de que la vitamina A es importante y que el pejiballe puede ser una fuente importante de vitamina A. En los estudios que hemos hecho, paralelos a los que mencionó Stephanie, hemos analizado los contenidos de carotenoides en los pejiballes, y no solo de un tipo de pejiballes, sino de pejiballes de diferentes colores. Hemos visto que en el mercado hay pejiballes amarillos, hay pejiballes anaranjados, pejiballes casi rojos. Entonces esos colores diferentes los hemos estudiado. Y lo que hemos encontrado es muy interesante, porque si tomamos en cuenta solo los carotenoides, que ya mencionamos que son importantes para la vista, dos o tres pejiballes rojos son suficientes para suplir la dosis requerida para un adulto por un día. Entonces imaginen el potencial que tiene esto. En lugar de estar tomando suplementos o buscando fuentes mucho más caras de vitamina A, que son productos lácteos, carnes, pescado, etc., pues el consumo de pejiballes puede ayudar a poblaciones que, por dicha nosotros, tal vez no tenemos en Costa Rica, pero en otros países donde tienen esa seria deficiencia de vitamina A. Entonces es muy importante comer pejiballes. Con todo lo que nos dijo don Víctor, es sumamente necesario incluirlo dentro de nuestra dieta al día. Bueno, Stephanie, ¿le gustaría agregar algo sobre la importancia de comer pejiballe? No. Bueno, entonces pasemos a eso que nos estaba hablando Stephanie sobre los germoplasmas. Entonces, tal vez don Víctor que nos comente y después pasamos con Stephanie más. Ok, un banco de germoplasma de un cultivo es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, a diferencia de lo que encontramos en plantaciones comerciales, lo que tenemos es una gran diversidad. Entonces sí pensamos en algo como naranjas, ¿verdad? Las naranjas son originarias de Asia. Entonces, en condiciones naturales, uno no encuentra árboles con frutas todas iguales, sino que encuentra mucha diversidad. ¿Y qué le permite esa diversidad? Pues, tener resistencia a insectos, a hongos, enfermedades en general. Algunos toleran mejor sequía, otras toleran mejor exceso de agua. Cuando entramos a plantaciones comerciales, lo que hacemos es uniformizar. Entonces, si vemos una plantación de naranja, todas son iguales. Todos los frutos tienen el mismo tamaño, el mismo color, la misma calidad, etc. Entonces, se va perdiendo diversidad. Cada vez que se hace una actividad agrícola comercial, se reduce la diversidad. Entonces, una manera de contrarrestar eso es con los bancos de germoplasma, que terminan siendo colecciones. Colecciones de material seleccionado. Y se puede seleccionar por muchas razones. Y una de las razones para seleccionar es mantener diversidad. Entonces, en el caso de los bancos de germoplasma, que mencionó Stephanie, los dos más grandes del mundo están en Costa Rica. Lo cual es una gran ventaja, ¿verdad? Disponemos de todo ese material. ¿De dónde viene ese material? Bueno, de recolectas que se realizaron hace muchos años. Se trajo material de muchos países de Sudamérica. Se trajo material de países centroamericanos. Y se hizo una recolecta por el país. Entonces, es el banco de germoplasma de CATIE. Tiene unas entre 600 y 800 accesiones. Y el del INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene un poquito más. Entonces, es muy importante mantener esos bancos. Y ahora, probablemente Stephanie nos hable sobre por qué es importante rescatarlos y por qué están en peligro. Sí, bueno, como mencionó el profesor, ellos están en peligro. Las plantaciones, ya que son plantaciones muy viejas, principalmente, tenemos lo que es la mortalidad de las plantas. Otro problema es que, debido a que son plantas con gran altura, los frutos cuesta un poco cosecharlos. Entonces, tenemos el problema del vandalismo. En ocasiones ingresan a los bancos a robar y lo más fácil es estalar el árbol. Entonces, también tenemos esa mortalidad. Entonces, bueno, ahorita nosotros nos estamos centrando, focalizando en lo que es rescatar esos bancos mediante esas técnicas de cultivo in vitro, como mencioné anteriormente. Qué triste, qué triste, la verdad, que tengan que estar cortando estos árboles, que me imagino que son demasiado altos. Nunca he visto uno, la verdad, pero me imagino. Y creo que también eso es parte de formar conciencia a la población de que esta planta está en peligro. ¿Cierto o no, don Víctor? Sí, porque hay que ver a un plazo, a largo plazo, ¿verdad? Este material que costó tanto recolectar, que ahora no se podría hacer, porque ahora hay convenios internacionales que impiden, que limitan el trasiego de material genético, es mucho más difícil. Ya las recolectas que se hacían hace 20, 30 años ya no se pueden hacer. Entonces, si se cortan acá, se pueden perder. Y si se perdieron de su sitio de origen, en Brasil o en Perú o en Ecuador, por deforestación o por alguna otra razón, pues ya se perdieron para siempre. Entonces, prácticamente lo que se está es extinguiendo y reduciendo la variabilidad genética, que como mencionamos antes, puede ser muy importante. ¿Para qué? Para contrarrestar el cambio climático, por ejemplo. Con el cambio climático lo que van a ver son condiciones diferentes. Más temperatura, cambia la precipitación, hay lugares que van a tener sequías, hay otros lugares que por el contrario van a recibir más agua, pueden sufrir inundaciones. Y para adaptarse a estas nuevas condiciones es importantísimo que haya variabilidad, que haya diversidad genética. Y para eso es importante que existan bancos de germoplasma. Y ahí es donde el proyecto nuestro también entra. Porque uno de los objetivos fuertes, importantes, es poder rescatar estos bancos. Poder rescatar a los individuos que están en peligro de morir, como dijo Stephanie, ya por muerte natural o por vandalismo y otras razones, ¿verdad? Entonces, pero poder rescatar a esos individuos que en algún momento se seleccionaron por alguna razón, poderlos propagar en el laboratorio, que ese es el énfasis que tenemos nosotros en nuestra investigación, ¿verdad? Y luego volver a llevarlos al mismo banco o a establecer bancos diferentes, bancos de germoplasma. Entonces, la idea es esto, es poder rescatar ese material. Bueno, creo que con esta contextualización, en el primer bloque del programa, tenemos que hacer conciencia de la importancia del consumo de pejiballe en la población y también del rescate. Y, bueno, tenemos que ir a nuestra primera pauta, pero ya casi volvemos. Esto es Saber Vivir. Les recuerdo el número de cabina 2283-5279, 2283-5279. Esto es Saber Vivir. Regresamos a su programa Saber Vivir. Hoy estamos en compañía de don Víctor Jiménez, del Laboratorio de Biotecnología del Centro para Investigación de Granos y Semillas, SIGRAS, y la estudiante de licenciatura en Agronomía, Stephanie Campos. Ambos están conversando sobre el pejiballe, la importancia de la reproducción y todo eso que a nosotros nos debería de interesar porque es un fruto característico de Costa Rica. Quien no se ha comido un pejiballe con mayonesa o así, ¿verdad? Y sabe tan rico que en realidad es importante rescatarlo y conocer sus beneficios. Sobre esto de los beneficios, al inicio del programa estábamos comentando sobre la importancia, ¿verdad? La importancia de consumir pejiballe. Usted decía algo de comer tanta cantidad al día. Ajá, eso es fundamental porque ahora usted menciona la mayonesa. Y es que a veces nosotros en la dieta somos muy puristas. Entonces decimos, uy, si tiene grasa es malo. Si tiene grasa voy a engordar. Entonces a veces decimos, no, comamos la ensalada sin haber eso. Comamos solo la lechuga, la zanahoria y eso. Y ahora que hablábamos de los carotenoides y del color naranja y de la vitamina A, decíamos que el vegetal característico que tiene carotenoides es la zanahoria. Y que nos decían los abuelos o los papás, coma zanahoria para tener buena vista. Pues resulta que eso no es tan cierto. Porque si bien la zanahoria tiene contenidos muy altos de carotenoides, los carotenoides están en forma de cristales. Quiere decir que así como nosotros comemos carotenoides y estos entran, así estos carotenoides salen igual de fácil. Porque el cuerpo no los absorbe o absorbe muy poco. ¿Cómo cambia eso? Si le agregamos un aderezo o le agregamos aceite a la ensalada. Porque los carotenoides son liposolubles, o sea que se disuelven en aceite. Si no consumimos ese aceite al consumir, al ingerir los carotenoides, pues estos no van a ser absorbidos por el cuerpo. Y esa es justamente una de las ventajas que tiene el pejiballe. Si conocemos el fruto y la manera en que lo preparamos, sabemos que el fruto de por sí tiene unos contenidos importantes de aceite, de grasa. Y además al momento de cocinarlo, pues en el proceso también se agrega un poco más de grasa. El mismo proceso de cocinado hace que los carotenoides se disuelvan. Entonces cuando los comemos, cuando los consumimos, y más si le ponemos el poquito de mayonesa que ya se mencionó, pues va a hacer que el carotenoide se absorba muchísimo más, o sea que se aproveche más por el cuerpo. Y por eso es que decimos que de dos a tres frutos de pejiballe rojo al día, pues nos va a suplir la dosis de vitamina A que tanta falta le hace a mucha gente. Y tengo una consulta respecto a esto. Cuando se hierve, ¿es mejor comerlo así, hervido, digamos, porque es más suavecito? O sea, el pejiballe hay que comerlo cocinado. Sí, porque si no tiene una serie de factores que se llaman factores antinutricionales. Entonces estos factores, si no se cocina, más bien lo que nos causa son molestias. Entonces por eso el pejiballe hay que cocinarlo y hay que cocinarlo bien. Hay otra serie de frutos y de productos vegetales que hay que cocinar y que no se pueden consumir crudos. Entonces esa es otra tendencia que no es muy adecuada, pensar en que todo hay que consumirlo crudo, ¿verdad? Incluso no hace mal consumir vegetales cocinados, ¿verdad? Siempre nos decían, no, cómase la zanahoria cruda. Bueno, ahora sabemos que también cocinada es importante, ¿verdad? Cocinarla porque muchos nutrientes que de otra manera no están disponibles al cocinarlos, pues se hacen más disponibles. Por supuesto que el proceso de cocción también degrada otras vitaminas y otros nutrientes importantes. Por eso es que hay que hacer un balance. Uno no puede irse en una sola dirección, sino que en la forma de preparación de alimentos, en los tipos de alimentos, etcétera, siempre hay que pensar amplio, ¿verdad? Bueno, Carolina, ya que sabemos eso de los beneficios, tal vez que nos puedas comentar sobre el hecho de la reproducción del pejibaya. ¿En cuanto a la propagación ya en campo? En ambos, digamos, in vitro y en el campo. Ok, bueno, como mencioné al inicio del programa, el pejibaya tiene problemas para lo que es la propagación convencional, que sería en este caso por semillas y elaborando los almácidos, porque las semillas tienen un periodo de reposo que es como muy irregular. Eso se llama, son recalcitrantes. Entonces eso hace que la germinación de las semillas sea un poco más retardada, lo cual puede traer problemas con contaminación del sustrato con hongos o diversos patógenos. Así mismo, lo que es la polinización como tal, es un poco difícil controlarla, ya que son palmeras muy altas. Entonces, debido a estos problemas, un método que se podría implementar para evitar esto sería la propagación in vitro. En este caso, bueno, la micropropagación, que es lo que utilizamos en el laboratorio, es el uso de diversas técnicas para la propagación clonal de plantas, de una manera, bueno, propagación en este caso sería asexual, de una manera mucho más rápida, en mayor cantidad y mucho más eficiente. En este caso, nosotros en el proyecto estamos implementando una técnica que se llama, bueno, es por embriogénesis somática, se llama, es una técnica que tomamos de un protocolo brasileño y bueno, hasta el día de hoy ya tenemos resultados en cuanto a lo que es la propagación ya in vitro, ya resultados positivos, se podrían decir. Entonces, no sé. Ok, tal vez que nos comente más acerca del protocolo, cómo se hace, cómo se lo trabajaron. Ok, bueno, el protocolo como tal, como le mencioné, por embriogénesis, bueno, somático, esto quiere decir que el explante como tal o el tejido que se tome de la planta puede tener la capacidad como de diferenciarse en células hasta producir un nuevo tejido, un nuevo órgano, una nueva planta en este caso. Nosotros, bueno, la técnica que utilizamos se llama capa fina de células, una técnica brasileña. Esta consiste en tomar, en este caso, los palmitos, y todo en condiciones muy asépticas, muy estériles dentro del laboratorio, ¿verdad? Se toman los palmitos y se van quitando poco a poco las capas de este palmito hasta llegar, por decirlo así, al corazón de este. Entonces, se toma ese corazón y se comienzan a hacer capas muy finas del mismo. Estas se ponen a crecer en medio de cultivo. El medio de cultivo viene siendo como lo que va a sustituir en campo, por decirlo así, el suelo. Esto le va a proveer a la futura planta todas las vitaminas, nutrientes y demás que ella va a necesitar para crecer, ya en condiciones de laboratorio. Entonces, estas capitas que les mencioné se colocan en el medio de cultivo y, bueno, ahí ya viene todo el protocolo de crecimiento, expansión de las capas. Como es por esta técnica de embriogénesis, se tiene que dar esa diferenciación celular que les mencioné. Entonces, se forma una especie como de, como se llama callo en este caso. Se ve, ya a la hora como de evaluar los explantes, como una capa como azucarada, por decirlo así, sobre estas capitas. A partir de ese callo, eventualmente se puede dar la formación de embriones. Estos embriones eventualmente me van a producir plantas. Entonces, esto es muy importante porque, como le mencioné, es clonal. Entonces, teóricamente, obtendríamos plantas iguales, por decirlo así, a la mamá de donde se tomó ese explante inicial. Muy interesante, ¿verdad? Todo el proceso que conlleva reproducir plantas de pejiballe y en el laboratorio. ¿Este proceso solo se puede hacer en el laboratorio? Sí, es un proceso que requiere, en realidad es caro. ¿Por qué? Porque requiere una cierta infraestructura. Esa infraestructura, pues, no lo tiene un colegio técnico, no la tiene un agricultor, no la tiene una empresa pequeña, ¿verdad? Entonces, este tipo de infraestructura se encuentra en las universidades, especialmente en las universidades públicas. Hay compañías que la tienen, hay instancias de investigación a nivel nacional que lo tienen, pero además de tener la infraestructura, ¿verdad? Tener el equipo, tener los materiales, tener el grado de asepsia, de esterilidad que mencionó Stephanie, también es muy importante tener gente preparada, ¿verdad? Gente capacitada, gente que pueda trabajar con estas técnicas, sepa cómo trabajar con ellas, sepa qué es lo que hay que hacer, cómo evitar que ocurra contaminación, que es el principal factor, ¿verdad? La principal limitante es que haya contaminación por hongos. Los hongos, las esporas de hongos, bacterias, hay por todo lado, en las mesas, en el aire. Y para poder hacer este tipo de cultivos, hay que evitar que esos hongos lleguen al cultivo, al medio, al sustituto del suelo que mencionó Stephanie. Entonces, eso requiere de muchísimo cuidado. Y muchas veces el problema es que el material que se trae del campo ya viene con esos hongos. Entonces, hay que aplicar un procedimiento de desinfección muy fuerte para poder tener estos materiales libres de esta contaminación y poder establecerlos en in vitro. Ahí tal vez quería agregar un poquito sobre el protocolo, ¿verdad? El método. El método es derivado de un método que unos colegas brasileños con quienes trabajamos en conjunto en un proyecto, pues, desarrollaron. Bueno, el método, sin embargo, tuvimos que adaptarlo. ¿Por qué tuvimos que adaptarlo? Bueno, porque las plantas de pejiballe en Costa Rica son diferentes a las plantas de pejiballe con que ellos trabajaron en Brasil. Porque nosotros en Costa Rica, como trabajamos con barcos de germoplasma, no tenemos solo una variedad o una raza, como mencionó Stephanie, sino que tenemos, trabajamos con muchas y que son muy diferentes entre sí y por lo tanto responden diferente también. Entonces, hubo que adaptar, hubo que cambiar pasos en eso. Y hay que indicar, sí, que gracias al trabajo de Stephanie se pudo acelerar mucho un protocolo que normalmente dura de ocho meses a más de un año, pues, ella logró acortarlo. Y eso es muy meritorio, ¿verdad? Eso demuestra un trabajo muy serio y un gran esfuerzo para lograr eso. Entonces, ahora tenemos el protocolo desarrollado para varios materiales, varias razas, varios genotipos. Y eso es lo que, en corto o mediano plazo, pues, va a permitir rescatar estos bancos de germoplasma que se encuentran amenazados, ¿verdad? Ahí es importante considerar que los bancos están administrados por el CATI en un caso y el INTA del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el otro y que estas instancias ahora ya podrían disponer de un protocolo o modificaciones de protocolos para trabajar fuertemente en el rescate de estos bancos. Qué bueno, qué bueno que existan iniciativas como las de Stephanie de involucrarse de lleno con una planta tan beneficiosa para el consumo y también tan difícil el manejo cuando está en el campo y demás por todo esto de la reproducción que necesita ser polinizada y demás. Entonces, es muy importante también valorar todos estos esfuerzos, los esfuerzos de la universidad, los esfuerzos de las diferentes instituciones para rescatar el pejibache en el país. Y también que ustedes puedan como traducir esta metodología que se aplicó en Brasil y plasmarlo en algo en concreto aquí en el país, porque me imagino que es completamente, bueno, algo diferente. Entonces, ustedes lo tuvieron que adaptar. Y sobre eso que nos comentaba Stephanie, de la planta madre, entonces, supongo que esta planta es muy fuerte o no. Bueno, en este caso, una importancia de lo que es utilizar ese tipo de técnicas es que podríamos tal vez tomar esas plantas madres de campo, que sean, todas son importantes, pero podríamos tomar tal vez aquellas que tengan como cualidades o características más beneficiosas, ya sea en cuanto a la producción y demás, y debido a esas características, tomarla y multiplicarla para tener clones de ese mismo en el laboratorio y eventualmente en el campo. Claro, me imagino que las características también puede ser que soporta en condiciones climáticas. Sí, claro. ¿Por qué es beneficioso este tipo de características en una planta en el país? En realidad, muchas veces nosotros como agrónomos seleccionamos algo que para la naturaleza no es interesante, ¿verdad? Muchas veces la planta necesita características para sobrevivir, necesita características diferentes a las que nos interesan a nosotros. Si nosotros buscamos frutos más grandes o más coloridos o más dulces, ¿por qué nos gustan? Pues también son frutos que van a ser comidos más fáciles por animales. Entonces, tal vez a la planta no le sirve que eso ocurra, pero a nosotros sí. Entonces, nosotros a veces la selección nuestra es una selección artificial que va tal vez no en la misma dirección que la selección natural. Sin embargo, pues es lo que ha permitido el desarrollo de la agricultura tal y como la conocemos ahora, ¿verdad? El maíz es un ejemplo clarísimo. El maíz, si no es por el... El maíz actual cultivado, si no es por el efecto del hombre, se extinguiría una generación porque la semilla no es capaz de germinar sola. Hay que separarla de la mazorca y eso solo lo hace el hombre, ¿verdad? Y es importante pensar que el pejiballe o estos esfuerzos que usted mencionó que se están haciendo con pejiballe pueden ser parte de algo mucho más grande y es el poder volver a utilizar especies nativas para la alimentación. Muchas veces, y por el efecto de la globalización, pues terminamos adaptándonos a lo que se consume en el resto del mundo y entonces terminamos con una dieta basada en productos que no son nuestros o incluso productos que tradicionalmente eran nuestros y ahora no se producen en el país porque es mucho más barato importarlos, ¿verdad? Entonces ya entran otros actores en el juego. Y hay tantas especies, no solo en Costa Rica, sino en países tropicales, porque en el trópico es donde se encuentra la mayor diversidad, hay tantas especies que podrían aprovecharse, que están tan poco estudiadas, que son tan poco conocidas y esos esfuerzos los tenemos que hacer nosotros, los tenemos que hacer en los países donde se conoce esa diversidad, donde se conocen esas especies. Entonces, uno no puede pensar que en Europa, Estados Unidos, en Australia, Japón, a alguien se le ocurra, no sé, investigar sobre el jocote o sobre las propiedades del jocote o sobre tal vez guanábana, a menos que sea un producto interesante para el comercio mundial, pues es muy raro que inviertan dinero y esfuerzo en hacer unos estudios a fondo. Entonces esas iniciativas tienen que venir de parte nuestra, de las universidades públicas, de los investigadores, y decir, bueno, creemos que esta especie, ahora decimos pejiballe, tiene un potencial, y tiene un potencial por esta y esta y esta razón, puede ser para evitar o reducir erosión, puede ser como sombra de otro cultivo, puede ser para obtener madera, por supuesto que el palmito para consumo nacional y para exportación, y ahora vemos que fundamentalmente los frutos también por un aspecto nutricional, entonces esas iniciativas tienen que venir de parte de nosotros. Claro, claro, y es que es todo un repaso de los beneficios y también de cómo se está trabajando este tema en el país, y claro, me imagino que para Stephanie fue todo un reto imponerse y decir, voy a trabajar con pejiballe. Cuéntanos brevemente la experiencia. Bueno, en cuanto a la experiencia, yo entré al proyecto hace tres años, y bueno, en ese momento no tenía como muy claro cómo llevar a cabo el protocolo en sí. Esas capitas que les mencioné, que se colocan en ese medio, es súper importante evaluarlas, si se puede semanalmente, hacer una evaluación general a nivel mensual, digamos, pero estar siempre vigilando, porque esta formación de embriones, que dije que eventualmente va a formar plantas, no tiene como un horario, como una fecha, siempre todos van a formarse al mismo tiempo, entonces hay que ser como muy constante y estar evaluando, porque pueden formarse en cualquier momento, y no todas a la vez. Entonces eso fue como de las cosas que aprendí, que tenía que estar siempre evaluando cada una de las capitas con la ayuda de un estereoscopio, eso es algo muy importante, a pesar de que las capas sí se ven a simple vista, esta formación celular, esta formación de embriones, no se ve a simple vista, entonces sí era muy importante estar ahí siempre. Claro, claro, y es que es importante la constancia y estar de lleno en el trabajo de campo. Y algún número de teléfono para contactarlos, en caso de que quieran tener más información las personas. Sí, puede ser al 2511 8819 en el CIGRES. Ok, agradecerles a nuestros invitados de hoy para conversar sobre este gran tema, que es el pejiballe, a don Víctor Jiménez, del Laboratorio de Biotecnología del Centro para Investigación de Granos y Semillas CIGRES, y la estudiante de la licenciatura en Agronomía, Estefanny Campos. Muchas gracias por asistir al programa. Gracias a ustedes.